Hoy es el primer concierto como gestoría de hacer este proyecto en marzo, pero llegó la pandemia y esto retrasó. Es para mí muy especial estar en este recinto que lo facilita el licenciado Manuel Fernández Ávila. Desde el 2010 que él llegó a hacerse cargo de este recinto, la vida cultural y artística en el Casino Jalapeño de 152 años, ya bajo 153, a finales de este año, ha sido sede de grandes eventos artísticos y culturales. Así que bueno, estoy sumamente contenta, sumamente agradecida. Creo que ahorita tenemos una jalapa complicada, un tanto destruida, una economía posiblemente inexistente, una sociedad lastimada y un sector cultural y artístico completamente olvidado. Por eso es que es una iniciativa personal el hacer y retomar en este recinto diversas actividades a partir de este momento hasta diciembre. Mes a mes vamos a tener actividades culturales, empezamos con el excelente Cuarteto Clásico Croma y vamos a tener a lo largo de estos meses Dios Mediante un tablao, vamos a tener orquestas de jazz, vamos a tener por ahí una bohemia, vamos a traer ray, vamos a tener todo. Este recinto tiene diferentes aulas, salones, algunas conduelas listos para hacer cualquier tipo de eventos. El casino siempre ha sido la casa de los y las paladuras. Bueno, pues ya para no embromarnos, voy a presentar a nuestros invitados al Cuarteto Clásico Croma. Dos de los integrantes fueron mis alumnos en el Centro de Iniciación Musical Infantil y para mí es muy motivante ahora verlos con postdoctorados, profesionales, talentosos, virtuosos. Y también agradezco la presencia de una alumna que estudia Chelo, que en algunos años estaba por aquí, y su hermanita Azul, también que estudia acá el piano, Azul y Ámbar, muchas gracias por estar. Entonces bueno, que van a ser la cantera de los años siguientes. Quiero que recibamos con un aplauso, por favor, a Manuel Cruz. ¡Gracias! Gracias a mí, Carlos Macaulay, el día de hoy. Dicen que los sonidos nos transporten por diferentes tiempos y espacios. Este concierto tiene un mañana en donde dejaremos atrás el desconsuelo de meses pasadas y podremos mirar con alegría un nuevo sol y un nuevo amanecer. Gracias, Cuarto y todo. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias a todos por su presencia. Estamos realmente muy contentos de volver a estar fuera de nuestras casas, atacando a ustedes y poder atacar también con mis compañeros. Vamos a empezar con un cuarteto que es uno de los más famosos, si no es el más famoso de Mosa, que fue compuesto en un set de cuartetos para Jai, que fue dedicado a Jai. Tiene una relación muy cercana, lo cual, gracias a esta época y a estos cuartetos, este tipo de ensamble fue algo que subió ya en canta, algo de repertorio y algo que tomaron ya en serio a la música de los cuartetos de cuerpos. Este cuarteto tiene el apodo de las disonanzas. En estos tiempos, yo creo que no lo van a notar mucho, porque escuchamos ya diferentes tipos de estilos de música, lo cual, esta disonanza no va a sonar como muy rara. Pero para la época, era una disonanza de segunda, fue algo muy exótico y muy raro, lo cual, pienso que este cuarteto llegará a este momento. Gracias. 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 Aplausos 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 Estas dos fiestas corresponden a un set de cuatro conciertos de Antonio Vivaldi, que se llama Las Cuatro Estaciones. Como el nombre hace referencia, pues, Vivaldi trata de representar en cada concierto las cuatro estaciones del año. El día de hoy vamos a tocar el verano y el invierno. Es importante señalar que estas obras son consideradas, como de las primeras, en la música programática. ¿Qué es la música programática? La música que trata de evocarnos o de hacernos imaginar cosas tranquiles, como, en este caso, las situaciones de la naturaleza. Por ejemplo, el concierto que acabamos de escuchar es considerado música fruta, ya que lo objetivo es mover nuestras emociones, pero no es que tratemos de imaginar algo en concreto, ¿no? Y, bueno, esta composición fue acompañada, en algunos momentos, que no está muy claro si Vivaldi lo compuso o se atribuyeron a Vivaldi. En estos momentos, él habla sobre las características de cada concierto. Por ejemplo, este concepto de verano que vamos a escuchar, y Vivaldi hace mucha mención al son, al viento, a las características de esta época, en el cuarto movimiento, al granizo, que es como muy esplendoso, lo que van a ustedes comentar. En el invierno, por ejemplo, Ortencio habla de gritar, del sonido de los dientes, al golpearse por el río. Entonces, todo eso, todos los procesos afines. En el segundo movimiento, van a ustedes a escuchar algo tranquilo, de lo que él imaginaba o hablaba sobre estar en la casa junto al fuego. Y en este movimiento, él habla sobre salir y correr en el hielo, resbalarse, caer. Entonces van a escuchar todo este movimiento, ¿no? Lo que voy a escuchar. Lo que voy a escuchar. El tiempo, otro mundo, 임adizar, caer. La��loce Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.